Música Bueno, tenemos aquí a Claudio Camaño. Claudio Camaño viene hoy en representación de la Comisión de Fomento y Tecnificación de la Gestión de Riesgo. Bueno, la dirección es el nombre completo, es un poquito largo. Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riesgo. ¿Con qué se come eso? Nosotros le decimos cariñosamente, Dirección de Tecnificación de Riesgo. ¿Con qué se come eso? Explícame, ¿qué es lo que usted dice? Vamos a arrancar por ahí. ¿Y quién integran eso? Sí, mira, la dirección ejecutiva es el órgano operativo y ejecutor, valga la redundancia, de esa comisión. Esa es una comisión interinstitucional que la componen 12 instituciones, entre las cuales... ¿El INDRI? Están el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, el INDRI, el Instituto Agrario, Vienes Nacionales, el Banco Agrícola, el BANDEX, INAPA, IDECOP, la dirección ejecutiva del Gabinete del Agua, un representante por las juntas de regantes. ¿Y esta es la institución? Un representante de la Junta de Agroempresarial Dominicana y el director ejecutivo de la comisión que funge como secretario. ¿Faltó con FENAGRO? Faltó con FENAGRO. Pero eso lo vamos a subsanar porque, de hecho, el artículo 1 que define los miembros, en su párrafo establece que también se pueden invitar a otros miembros. Ahí, por ejemplo, faltó INDESUR, faltó INDENORTE, faltó con FENAGRO. Hay varias entidades que faltaron. ¿Y por qué esta comisión? Esta comisión no es simplemente un órgano, porque perfectamente se podía haber creado la dirección ejecutiva sin necesidad de crear esa comisión, o incluso una comisión mucho más chiquita. Pero el tema de esa comisión es que esa comisión no es solamente un requisito, sino es un ente operativo. Pero ¿qué es lo nuevo que aporta esta comisión a lo que se estaba haciendo desde diferentes instituciones? Es el tema, que con el tema del riego no se estaba haciendo nada. Con el tema del riego parcelario no se estaba haciendo nada. ¿No? Porque ¿quién trabaja el riego en nuestro país? ¿Quién se dedica al riego? O sea, ¿cuál es la entidad que conlleva? El INDRI. El INDRI. Pero el INDRI trabaja hasta las fincas, no dentro de las fincas. El INDRI no pone sistema de goteo ni sistema de microexpressión. ¿Y quién pone eso? No lo pone nadie. Nosotros ahora lo vamos a poner. Lo van a poner, porque el Estado ha puesto, ha hecho algunos esfuerzos, pero el sector privado se ha adelantado al Estado en ese sentido. No, lo que pasa es que básicamente, mire, en la República Dominicana el 90% de los terrenos se trabajan con sistema de riego por surco, por inundación, sistema de riego desde el tiempo de la colonia. El 90%. Sí, pero de eso el arroz se lleva el 95%. Bueno, el arroz utiliza el 40% del agua de la República Dominicana. Claro. Pero incluso con el arroz nosotros vamos a trabajar con lo que tiene que ver con la parte de lo que es la nivelación láser en el arroz. Solamente, solamente en el arroz, con la nivelación láser, que no es la solución completa. Pero yo digo lo nuevo, porque eso no es desde ahora. Yo recuerdo que el día de hoy estuvo un momento en que casi todos los terrenos arroceros, donde estaban los parceleros, los niveló. Pero no, 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 aquí hay como menos una cuarta parte de los tres millones de tareas de arroz están niveladas con láser. ¿Menos una cuarta parte? Menos una cuarta parte, claro. Yo he entendido que fuera mucho más. No, 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 porque fueron acciones que se llevaron a cabo y de hecho, también mucho de eso por falta de un seguimiento, porque si eso está en el mantenimiento y un seguimiento, también se va perdiendo. ¿Y el cuarto para esto? Se vuelve a desnivel. Se va perdiendo. Sí, el Pacto del Agua plantea, para lo que es la innovación de regadíos, plantea 972 millones de dólares, que es lo que vamos a hacer, en 15 años, en 15 años. Sí, pero de hecho, nosotros mismos como entidad solicitamos que en el primer trienio, porque esos fondos se van a ejecutar a través de un fideicomiso, que ya se creó, de hecho, en los próximos... ¿Otro fideicomiso? Con chucarajo, ¿cuántos son? Le digo que es el primero en nuestro país, el primer fideicomiso de fomento ligado a la agricultura, lo que pasa es que la gente tiene que saber lo que es la diferencia entre un fideicomiso de inversión y un fideicomiso de fomento. Este es el primer fideicomiso de fomento vinculado a la producción agrícola en la historia de nuestro país. Hemos tenido que aprender esa palabrita. ¿Cómo funcionaría este, Claudio? En México hace 100 años que hay un fideicomiso así. En Chile, un fideicomiso similar a este fue lo que hizo que Chile pasara de ser un país minero a la principal potencia agroexportadora del mundo. Pero nosotros somos una potencia en la producción, en lo que tiene que ver con irrigación. Nosotros tenemos más tierras irrigadas relativamente que las que tiene México. ¿Irrigadas? Sí, irrigadas, bajo riesgo. Bueno, yo no, 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 yo difiero. Sí, pero claro que sí. Yo difiero diametrar. Tú tienes alrededor de 5 millones de tareas bajo riesgo. Sí, pero bajo riesgo de qué manera. Bueno, eso sí, eso sí, los sistemas de irrigación son verdaderamente tradicionales, obsoletos a la mayoría. Y los avances que hay en el sistema lo ha hecho principalmente el sector privado. Mira, aquí en la República Dominicana cae el doble de la poliometría mundial. Aquí caen cerca de 1.500 milímetros, cuando la poliometría, el promedio en el mundo es de 800 milímetros. En Europa caen 700 milímetros. Aquí cae el doble de lo que cae en Europa de lluvia. Pero se pierde la mañana. Sin embargo, tenemos un sistema de presas de los más grandes también de arriba. Sí, pero mira cómo están estas provincias. La principal provincia de producción de este país, Montecristi, Valverde, ¿sabes cuál es la presión hídrica? Que es de un 177%. Necesitan 177 veces más agua que la que hay disponible. Y le digo una cosa, ya la cuenca del Yaque del Norte está como esos swapes, cuando tú le primes que ya no botan más agua, está así. Porque nosotros, la política pública del agua que había sido, había sido y todavía lo es, y esperamos con esto ya cambiar esa cultura, ha sido aumentar la oferta, invertir en la oferta del agua. O sea, solamente construir infraestructuras sin preocuparse en el uso eficiente de esa agua. Entonces, hemos hecho con el agua aquello del refrán popular, de que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pero yo lo que te quiero resaltar es, claro, es muy correcta la política de tratar de darle un mejor uso al agua. Porque si no, estamos condenados. No solamente que es correcta, es inminente, Adalberto. Sí, 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 sí. Estamos combinados a hacer eso. Adalberto, si nosotros no hacemos eso, aquí, ya en la cuenca del Yaque del Norte, en la cuenca del Yaque del Sur, nosotros estamos superando, en la cuenca del Yaque del Norte, un 119% lo que se necesita, lo que hay disponible. ¿Cómo lo harían, Claudio? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el plan? Es un año seco. ¿Sabe qué pasa? Que cae la mitad del agua. Sí, yo ya lo sé. Pero lo que te quiero decir es, para que partamos de una realidad, viendo las dos caras de la moneda, de que este país hizo una inmensa inversión, el Estado Dominicano hizo una inversa inversión, para represar los principales ríos del país y construir las precios que tenemos. Tú hablas de Montecristi. Montecristi es donde no llueve nunca, llueve. Nunca, no es ahora. Eso no es por cambio climático ni nada, nada. Ahora, Montecristi, Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón, reciben agua gracias a la presa de Tavera, y al complejo Bajo, Tavera, para producir los bananos, para producir el arroz. La presa de Monción fue diseñada para abastecer por dos años toda su área de influencia. ¿Tú sabes lo que pasa? Cuando dura tres meses sin llover, se seca. Tres meses sin llover en la cuenca, se seca. Entonces, tenemos infraestructuras importantes. La presa de Monción tiene el río, no los ríos más... Sí, tenemos una gran cantidad de infraestructuras, pero el tema es que esas infraestructuras, si nosotros no tenemos... esa infraestructura tan diseñada para un uso eficiente es agua, porque el agua nunca es suficiente como para desperdiciarla, y eso no ha ocurrido en nosotros como país. Entonces, mira, por ejemplo, en el banano, la República Dominicana, el banano es nuestro principal rubro de exportación. Tenemos el principal de exportación, el principal. Aquí se exporta en peso de banano, más que todos los otros rubros juntos, en peso. Y es el que impacta, el que tiene el mayor impacto en lo que son las exportaciones netas y la balanza comercial agrícola de la República Dominicana, el banano. 350 mil hectáreas de banano. Un 90% están sembradas por inundación. Solamente pasando de inundación a goteo, en nuestro país ahorrarían al año 1.924 millones de metros cúbicos. Eso es más que las seis principales presas de este país. De las seis principales, que a su vez son casi la mitad del total de las presas del país. Solamente tecnificando el banano. ¿Eso cuesta? ¿Y el dinero? No, ¿tú sabes cuánto cuesta tecnificar todo el banano de este país? Tecnificar todo el banano de este país cuesta un poco más, cuesta unos 8, 9 mil millones de pesos. Vamos a ver, vamos a ver para que la audiencia sepa. Cuando hablamos de banano, estamos hablando de cuatro provincias. Solo cuatro provincias del país. Sí. Están produciendo banano con fines de exportación y produciéndolos en gran escala. Sí. ¿Una parte de esas plantaciones tiene riesgo por goteo? El 0.5%, tal vez. Solamente. El 0.5%. Y lo estoy ayudando ahí con esa cifra. ¿Por qué menos todavía? Lo redondeamos a 0.5%. Y ahí, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque debo decirte que el banano está dando mucho dinero. Sí. Ya lo ha dicho que el principal es duro. Y lo ha estado haciendo y se ha ido desarrollando con muy puquísimo apoyo del Estado. A través de esta entidad se va a dar, mira, para la tecnificación hay tres barreras fundamentales. La cultural, la técnica y la económica. Afortunadamente la cultural se ha ido rompiendo por iniciativas privadas. O sea, ya la gente sabe. ¿Por necesidad? Ya la gente sabe que el goteo funciona. No lo tiene porque no tiene los recursos para ponerlo o porque no sabe cómo operarlo. O sea, tiene el temor, bueno, si lo pongo y no tengo un seguimiento y no lo opero bien. Pero la gente por lo menos sabe, la mayoría de las personas, que funciona. Y de hecho es una inversión rentable. Como me decía un productor de hecho de la línea noroeste, me decía, tecnificar se cuesta, pero sale más caro no tecnificarse. ¿Para el arroz no lo va a meter el goteo? No, con el arroz, mira, existen pruebas de goteo en el mundo. En Perú, en Brasil, pero aquí vamos a trabajar lo que es la nivelación láser. Pero mira esto, Alberto, con una, solamente ahorrando ese 30% del agua en el arroz, ese 30%, el país tendría un ahorro anual. Pero, Claudio, escúchame que usted dé este término. Sí. Pero eso es poesía. Estamos hablando cuatro para comprar, para echar la instalación, comprar mangueras. Alberto, lo que pasa es que ustedes me dijeron que yo tenía 20 minutos, yo le puedo, si ustedes me dan el tiempo, yo le puedo explicar dónde va a salir todo ese dinero y cómo va a salir, pero tienen que darme el tiempo. Pero no lo tienen resumido. No, no, lo que pasa es que yo tengo que después venir aquí a hablar del fideicomiso. Tengo que venir a hablar del fideicomiso. Pero a grandes términos, es el fideicomiso que contempla, que monto. Es un instrumento, que es un instrumento que, ¿no? Aquí se van a dirigir en los próximos 15 años más de 55 mil millones de pesos a esto. Incluso el INDRI tiene sus fondos aparte. Se van a dirigir a esto. Por primera vez en la historia de este país se le va a prestar importancia al tema de la tecnificación. De hecho, para la tecnificación del riego se le van a asignar a esta entidad el doble de los fondos que se le van a asignar incluso al INDRI dentro del Pacto del Agua. Una de las partidas más importantes... ¿Yo tengo que empleado para el presupuesto del año entrante? No, hay una parte. Lo que pasa es que, recuerda, es a 15 años. Nosotros, como esto es una entidad nueva, de hecho, en los próximos tres años, en los próximos tres años, hay una inversión contemplada de 68 millones de dólares que equivale a unos 1.300 millones de pesos en promedio por año. Para el periodo gubernamental actual. De hecho, nosotros solicitamos que fuera así porque se nos iba a poner casi cuatro veces esa cantidad. Pero nosotros, es una entidad que estamos arrancando. No es un tema de manejar dinero. Porque lo más fácil, Alberto, lo más fácil es poner manguera y tubo. Porque ellos se contratan empresas y aquí hay decenas de empresas que hacen eso. El tema es que eso tiene que ser de forma eficiente. Hay que saber a quién. Es un tema de seguimiento. Nosotros tenemos... Es un tema de formación, de capacitación. De que sea, no solamente técnicamente factible, sino económicamente factible. Porque no es tecnificar para pasar de ahí dentro de tres años después y ver toda esa manguera vuelta a basura. ¿Cómo ha pasado? El tiempo... Voló. Despacio, voló, voló, Claudio. Tú sabes que este espacio es tuyo. Sí. Tú puedes venir aquí cuantas veces quieras. Así que en otra ocasión, ojalá sea pronto, volveremos a hablar sobre el mío. Porque además, Riego, como tú has dicho, la agricultura sigue siendo fundamental en la economía dominicana. Me gustaría luego venir a conversar sobre el tema del fideicomiso. ¿Cómo no? Sobre el tema del fideicomiso, que es un instrumento que su función es dirigir fondos. Son fondos públicos. No es un fideicomiso de inversión, es un fideicomiso de fomento. Y una de las cosas que va a perseguir este fideicomiso es que no se mezcle la gimnasia con la magnesia. Porque aquí a veces, cuando se dirigen fondos, ha sido una actividad, a veces se va en gasto corriente. El fideicomiso es para que los fondos que se pongan ahí solo puedan ser utilizados en tecnificación. Para que de ahí no salga dinero para gastos corrientes, ni para nóminas, ni para viáticos, ni para... Lo que entre ahí tiene que convertirse en terreno tecnificado. Perfecto. Muchísimas gracias. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a tener aquí a... Baro en Caravallo. Baro en Caravallo, que es de Duca, el director ejecutivo de Duca. Gracias. Baro en Caravallo.